Pero hablemos de la meditación y hablemos de la meditación en el aspecto empresarial en el aspecto para prosperar es bien interesante porque en el libro de Josué capítulo 1 un verso que es probablemente conocido por ti dice la palabra del Señor en el verso 4 en adelante cuando Dios le hace claro a Josué que Moisés ya murió y que le toca a él completar la tarea que Moisés había Comenzado estar en una etapa podemos decir de incertidumbre en la vida de Josué Josué sale un día al campo a un tiempo de oración con el que salía Moisés probablemente constantemente Josué era quien le acompañaba Josué no subía al monte con Moisés pero se quedaba en el borde y lo esperaba y compartía y esperaba el tiempo que fuera necesario cuando Moisés decidiera bajar allí estaba Josué esperándolo En esta ocasión Moisés sube al monte no regresa y es Dios quien le dice a Josué oye bien se acabó esto Moisés no viene más te toca a ti completar el trabajo que Moisés comenzó Puedes imaginar la incertidumbre los pensamientos de Josué era lo que había estado esperando era ya era la orden que siempre habían estado esperando de que llegara el momento de que pudieran entrar a la tierra prometida Pero definitivamente tenía que ser desconcertante el hecho de que Moisés no fuera a entrar con él de que Moisés no fuera el que fuera a acompañarle dentro de todo ese proceso así que ahora Josué está a cargo de todo el grupo Josué está a cargo de todo el pueblo Y le toca completar esta gran tarea Tú le dices Josué eres tú la persona eres tú quien lo tienes que hacer Cuánta gente me está viendo en el día de hoy que estás pasando quizás por un momento como el de Josué Estás en un tiempo de incertidumbre en un tiempo donde lo que usualmente esperabas que sucediera no pasó no está sucediendo no ocurrió De repente te toca a ti lanzarte hacer el trabajo te toca a ti tomar ciertas decisiones y te encuentras como que en la nada te encuentras ahí en ese vacío donde tú estás pensando bueno que me corresponde hacer Ese montón de emociones yo le dice a Josué sabes que voy a estar contigo te voy a ayudar te voy a bendecir y voy a hacer que tú puedas completar la obra Pero cuál es la clave que entonces Dios le dice a Josué le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira lo que Dios le dice a Josué Dios le dice Josué tienes que meditar en mi palabra día y noche Tienes que meditar en mi palabra todo el tiempo tienes que meditar lo que yo te he dicho y mira la aclaración que le hace Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Cuál es la clave y el orden que Dios le da a Josué veamos primero este aspecto bíblico y luego te voy a dar algunas ideas prácticas Porque si tú quieres prosperar en lo que haces y quieres prosperar en lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer Debes seguir este patrón debe seguir estas instrucciones una de las razones por la cual la gente no prospera económicamente Primero es por su palabra por lo que dicen por lo que hablan por lo que están todo el tiempo confesando Ponte a pensar por un momento cuántos de ustedes todo el tiempo estás hablando negativo estás hablando de problemas Estás hablando de la crisis estás hablando de las dificultades estás hablando de lo malo del dinero estás hablando de la corrupción Estás hablando de aquí de aquí para allá estás constantemente dentro de todo ese proceso Y todo lo que haces es hablar y 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 decir cosas que lo que hacen es llenar tu cabeza Llenar tu mente llenar tus pensamientos de las ideas erróneas el señor le dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley En otras palabras día y noche esto es lo único que tienes que hablar día y noche esto es lo único que tienes que decir día y noche es lo único que tienes que confesar No puede haber otras cosas en tu boca no puede haber otras cosas en lo que tú dices para que en eso sea lo que tú medites de día y de noche Lo que me lleva al punto de que nunca podrás meditar más allá de todo lo que tú te hablas todo el día Hay gente que pretende tomar un momento durante la noche un momento en la mañana para orar o para meditar en la palabra de Dios Para dirigir sus pensamientos en el señor pero llevas todo el día o toda la noche o toda la mañana ya quejándote Por ejemplo si tú te levantas por la mañana temprano yo creo que es de los mejores momentos para meditar en la palabra Y una de las razones es porque has hablado poco has dicho poco tienes poca información de lo que está pasando a tu alrededor La persona que por ejemplo se levanta mira su teléfono oye un poco de noticia y luego trata de orar O la persona que trata primero de interactuar con su familia y que tiene que estar diciéndole a todo el mundo lo que tienen que hacer Lo que va a lo que va a pasar lo que esa persona se le hace complicado meditar por qué razón porque ya ha llenado su mente con sus palabras Ahora si tomamos esto por un momento antes de ir cerrando dame déjame darte unas ideas más prácticas y cuando digo más prácticas Digo lo que te acabo de decir ya es importante la confesión de la palabra la declaración de la palabra la oración de la palabra La repetición de los versos bíblicos pero para nosotros poder meditar realmente en la palabra del señor Tiene que haber varias cosas que me parece que pueden ser muy beneficiosas para ti Número uno tiene que existir tienen que existir momentos de soledad momentos de separación momentos donde te separes de todo el mundo a tu alrededor Y que te separes de toda tecnología debe haber momentos donde te separes de todo aquello que te pueda interrumpir Durante el día y el momento en el que tú vas a meditar deben haber momentos donde apagues el teléfono Donde no haya contacto con más nadie para que el proceso y el momento donde decides entrar en este tiempo de conexión Puedas realmente separarte con Dios Jesús se iba de tiempo en tiempo al desierto a orar Jesús se iba al desierto de tiempo en tiempo a estar solo para orar con Dios y conectarse con Dios Número dos crea un ambiente y un espacio en tu hogar en tu lugar de trabajo donde cuando entres en él puedas entrar en el ánimo En el mood como decimos nosotros de poder en la atmósfera de decirle a tu mente en este lugar Yo paso un espacio de tiempo meditando, orando, leyendo la palabra, estudiando y creyéndole a Dios por las cosas grandes y maravillosas Número tres, sal de ese tiempo de meditación en la palabra del Señor con algún plan de acción Por lo menos con una o dos ideas de cosas que tienes que hacer Que tu tiempo de meditación sea productivo Que Dios te hable, que Dios te diga lo que tienes que hacer Las decisiones que tienes que tomar para que puedas ver la mano de Dios obrar en favor tuyo No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido Que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace Además quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios Y poner pues de que país nos estas viendo y además que te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube